Tengo que hacerme a la idea, sé que no me queda más Estoy en el Evole 4, máxima seguridad, así me clasificaron de alta peligrosidad Mi nombre es Miguel Jiménez, sé que me recordarán Yo quiero que hagan memoria, me dicen el alemán Del estado de Jalisco, del pueblo del Arenal Yo recuerdo sus fronteras, de Juárez hasta Tijuana Yo me acuerdo de Chicago, también de Guadalajara Y de la cárcel del 8, ahí estuve de pasada Y ahora mi gente del valle, no me vayan a olvidar Pues yo sé que este corrido, en la radio va a sonar También allá en Almoloya, alguien me conocerá Como recuerdo las calles, de mi pueblito Arenal Pero mientras tenga vida, la esperanza he de guardar Ya me aventé varios años, que me cuestan dos, tres más Vuela Gavilán del sur, de Tlaquepaque Arenal De saludar de pasada, al pueblo de Soyatlán Diles que Miguel Jiménez, todavía con vida está Que me perdonará Música 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 Gracias por ver el video.